Más vale, entonces, bueno. Creo que sí voy a tener que ir al baño, hija. Ah, pues adelante. No, no se molesta si lejos sola. No, hombre. Que no quiero hacer el cagadero acá, prefiero hacerlo allá. Ahí vengo. Órale, aquí lo espero. Vamos con el micro. Yo siempre lo dije, siempre lo sostuve. No fue buena idea haber invitado a Yaritzi es esencia a la ceremonia del grito. Creo que los escribí. Los expuso más de lo necesario. Apaga el micro, tío Tilo. Ahí voy, oigo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, santo. Se metió al baño y no apagó el micro. No, no. No, no. No, no. Si te metas enlace. Loحم cos. No, 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 no.